como están sean bienvenidos y bienvenidas como siempre les digo a un nuevo vídeo a través de mi canal de youtube llamado hincha bohemio mi nombre es víctor pinto y vamos a iniciar un recorrido por el centro histórico del callao bueno está bastante bonito el centro histórico del callao con estas construcciones portuarias perdonen que en chile destacan en la parte norte y obviamente aquí en la costa del perú que se me imagina deben tener influencias inglesas en su arquitectura pero está lleno de restaurantes que están muy muy bonitos y económicos aquí tenemos la chicha morada por supuesto y el menú especial de san cochao y la causa lo mateo y el ají y gallina y el pescado frito ya uno de los restaurantes la cevichería mateo pescados y mariscos aquí en el lugar yo creo que me voy a inclinar por un ceviche si es que almorzamos por acá eso lo determinará carla yo acato yo acá y vamos a dialogar y conversar para ver si es que almorzamos por acá pero miren las intervenciones urbanas están muy bonitas a los muros el arte y la cultura que se expresa mediante estas pinturas y bueno acá hay más restaurantes que ofrecen el ceviche a las conchas conchas negras no lo había escuchado conchas negras mixto pescado de 7 el champiñones también la causa el acevichado la pulpa de cangrejo a mí me faltan viajes días y dinero para comer toda la gastronomía peruana champiñones caliente caliente dice sudado parihuela y dice chalacasa a chupe de mariscos el arroz con mariscos los platos las causas los cebichas las causas y los calientes y aquí está el despacho parroquial de la iglesia matriz que se encuentra aquí a un costado que ya lo había mostrado pero es la iglesia a la cual se hace mención y aquí está la parroquia matriz catedral del callao bueno vamos a internarnos está muy bonito está pintoresco el lugar está bien pintado está bien separado está adaptado no tan sólo para el local sino que para los turistas uy el pisco sour otra de la gastronomía pero eso sí lo he probado en gran cantidad el pisco sour de aquí happy hour dos por uno vamos a negociar con la con la jefa a ver qué nos dice ítalo pastas pizzas y lasañas ravioles cerveza vino pisco brandy amaretto limonchelo comía lógicamente y además la bandera lo delataba italiana miren los televisores que no son de estos televisores yo alcancé no los tenía en mi casa pero si estaba en la casa de un familiar galería de arte cubano contemporáneo miren qué bonito está de verdad que tanto el suelo que está con estos azulejos que está con que es cerámica y la parte alta está muy muy bonita pero pensé que muchas gracias pensé que iba a existir un más movimiento pero es día de semana día de semana no estamos en temporada entonces se me imagina a mí que el fin de semana es más es más concurrido y este es el desayuno chalaco mire que me acaban de fraser promo guariquera a 23 soles trío monumental guau ceviche jalea no sé qué es la jalea todavía no lo hemos probado el chicharrón de posta el chicharrón de pescado bueno pero no tan sólo vengo aquí a hablar de comida pero no no puedo ser indiferente ante tanta comida ante tanta comida los paraguas menú mire menú a 10 soles de entrada y segundo ya bueno así que vamos a caminar un poquito por acá para salir del lado del centro histórico porque hay una música bastante fuerte y después el copyright y todo eso pero lo que quería destacar mira pasaje de la salsa es mismo quería rescatar justamente se escucha mucha salsa que no es quizás sobriendo de perú pero perú se escucha mucha salsa yo he hecho un recorrido por el dial fm en la radio me gusta mucho la radio yo de verdad muero por la radio yo me duermo con la radio despierto con la radio almuerzo con la radio trato la radio es mi compañía todo todo el día porque esa información cultura encuentro que tienen mucho más contenidos que la que la televisión es una percepción personal pese a que yo trabajo en un canal de televisión pero en provincia y es distinto es distinto de todas maneras mire pero quería destacar porque la salsa la pintura y la arquitectura te da esta mezcolanza llamada callao ya y eso es lo rescatable de este lugar con viviendas de la época quizás colonial con una altura gigantesca no se debe ser un mes de perdón un metro cuatro metros cinco metros a la parte alta con estos tradicionales balcones bueno vamos a continuar entonces recorriendo el centro histórico del caño bueno continuamos acá espero que el copyright no nos perjudique el vídeo y esto es otro tipo de intervención los paraguas como aquí no llueve se puede realizar este tipo de intervenciones sin ningún inconveniente pero vamos a continuar hacia el oriente en la zona portuaria mire por favor las viviendas que quizás no están como en el cuidado idóneo pero están cuidadas tan cuidadas tan rescatadas está pintado es como la pintura que se ha ido descascarando nos decimos nosotros en chile y está la calle girón libertad ya tiene cierto de casta y recordemos que estamos en el mar y cierto un poquito de abandono pero la parte histórica que es la de allá principalmente está muy bonita está con restaurantes y todo eso lo que sí debo indicar es que cuando usted venga para acá lo van a perseguir de todos lados para que tú accedas a alguno de los restaurantes te van a decir tengo no sé ceviche tengo tiraditos no sé parte de la gastronomía obviamente local causa y el sinfín de que la gastronomía peruana es muy amplia y es exquisita pero te van a perseguir por todos lados así que de verdad esa es una de las cosas podríamos decir negativas ya el acoso constante para que tú accedas a alguno de los restaurantes bueno lo mismo pasa con los taxis los taxis en cualquier esquina la bocina y te toca la bocina o que creen que uno quiere tomar taxi no sé y uno va caminando ni siquiera está detenido bueno plaza coronel jose gálvez gusquiza de la municipalidad provincial del callao y ahí está la nación peruana estamos en una de las plazas acá una de las áreas públicas la nación peruana rinde homenaje a los heroicos patriotas que dieron un digno ejemplo de abnegación sacrificio y entrega en el combate naval del 2 de mayo de 1866 ejemplo que debemos aprender y mantener por siempre viva la marina de guerra del perú viva el perú plaza galvez 2 de mayo 1866 2002 y ahí está el callao a jose gálvez quien vivió entre 1866 y 1936 bueno vamos a ver mire por favor lo que es esta este tipo de en su momento tiene que haber sido viviendas pero hoy en día ya ha convertido en un área comercial pero que estos tonos amarillos y café o amarillo con negro es muy de lima es muy de lima en el centro de lima está caracterizado por aquellos colores y acá se mantiene un poco está esta tradición en el centro histórico entonces del puerto del callao de lima hacia la costa ya está prácticamente han crecido tanto callao como lima a tal nivel de que ya están unidos en muchos años ya son una sola ciudad aquí usted toma un bus urbano una combi como le dicen que son furgones pequeños o liebres como diríamos en chile buses un poco más pequeños o lisa llanamente micros para poder llegar de recorrido urbano para poder llegar aquí hasta el callao por 2.5 hasta 3 soles no chile chile el 8 de octubre fue la guerra del pacífico una semana y media más o menos hay paseo a la isla palomino hay también la plaza grau ahí está todo lo que pasó el 8 de octubre está el museo de guerra el museo naval está también este el cañón del pueblo sumarino octavo este es el callao monumental el callao antiguo está muy bonito el año 1906 seis 1906 te vivo acá te vivo acá te vivo acá si porque es una como no tengo el dinero es casa de los Vispados y como tengo hijos dados esta casa es del obispado claro una semana y media pero es hoteles hoteles y esto eran bares esta arquitectura inglesa no es una cultura activa colonia de patrimonio cultural por eso es que es así antiguo pero como le digo que tengo un uso especial y me han dado la cosa es muy gracia porque no tengo que pagar una típica de más tengo un grupo ya que estamos este es el callao antiguo para la de ella en la zona de castilla en la zona de castilla es un poco peligroso por lo que tira más con lo de Loreto con lo de Guax y todas esas cosas en la esquina está en la iglesia de Matriz que es la catedral del callao y bueno antiguamente me pasaba un camión, me pasaba un camión con el contáneo me han logrado ahí y tenemos que tomar el torneo perfecto caballero que vaya muy bien no se me ocurre por acá no es tranquilo desde que han puesto el callao monumental han pacificado toda esta zona y usted como sabe el ceviche es un plato típico peruano por supuesto tal cual entonces este que está acá que te lo voy a enseñar es mi hijito es mi hijito que es la un ah mira él se llama a un y él es deportista nada ah mire pero también como él es especial él hace manualidades porque son estos emprendedores que le voy a enseñar para que se acuerde de nosotros ah muchas gracias no porque muchas gracias mire usted sabe que mi hijo como especial que es necesita desarrollarse sus habilidades claro y todo cuántas quiere que le dé todo eso vale un apoyito para poder sobrevivir honradamente en el Perú porque la crisis se ha fundeando se ha fundido acá más ahora primero la pandemia ahora la guerra y todas esas cosas no se hacen detrás que es mucho no ya solamente lo que usted pueda dar una propina para perfecto para mi hijo muy bien bueno aquí conversando con uno de los caballeros que vive acá claro cuando saco el teléfono yo dije ah va a hablar por teléfono no sé por eso no quería interrumpirlo pero claro era para mostrarme la foto era para mostrarme la foto y aquí tengo el regalito de todas maneras le vamos a hacer un aporte porque esto va para su hijo que tiene síndrome de Down así que bueno es una historia es que uno va esto es viajar pues esto es viajar encontrarse con tanta historia y testimonios así que bueno continuamos bueno ese fue entonces aquí desde la parroquia que se encuentra a mi espalda de la matriz yo me despido de acá ese fue un breve recorrido por el centro histórico del Callao que tiene otros lugares también interesantes mire si uno va hacia esta dirección y luego hacia la derecha llega el monumento a Miguel Grau ya aquí también lo he grabado y todo va acompañado con esta con este tipo de arquitectura y bueno así fue este recorrido incluso conversamos con una persona local nos regaló estos obsequios nosotros le dimos algunas monedas de intercambio algunos soles y bueno esta esta fue entonces el la caminata por lo que es este lugar del Callao desde acá me despido y los invito como siempre a que se suscriba que le de likes y nos reencontraremos en una próxima oportunidad que le de likes a este video y también al y que se suscriba al canal chau chau